Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Y has dejado justo en mi, y has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mi, y quedado con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mi, y quedado con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Hoy comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di He llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mi, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón, te entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mi, y quedado con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mi, y quedado con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mi, y con toda la ilusión No volvió